La Comisión Estatal Organizadora emitió la convocatoria para la elección de la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, correspondiente al segundo semestre de 2024, cuya titularidad será encabezada por una mujer. Hasta el momento, en el blanque azul, se perfilan la exregidora Verónica Rodríguez Hernández, pero también Josefina Salazar Baez, Lidia Arguello Acosta, Wendy Guadalupe Rodríguez Galaza y Esther Pérez Martínez. Al hablar sobre este tema, el diputado y dirigente estatal de este partido, Juan Francisco Aguilar Hernández, se refirió al caso de la exdiputada federal Josefina Salazar y su eventual impedimento de registrarse en esta convocatoria, al tener una investigación abierta por el caso de la ecuación corrupta cuando fue diputada local. No me gustaría caer en suposiciones, habría que ver, yo creo que ella mejor que nadie sabe si tiene o no investigaciones en su contra, no sé si las otras aspirantes también pudieran tener alguna investigación, eso ya se verá en su escrito que presenten bajo protesta decir verdad, como bien en los términos de la convocatoria que emite la Comisión Organizadora Electoral. La convocatoria para renovar la dirigencia estatal del PAN establece que la jornada electoral se llevará a cabo el 11 de diciembre de este año de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y en donde también se renovará la Secretaría General y siete cargos dentro del Comité Directivo Estatal. Asimismo, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional se refirió a las declaraciones en días pasados del dirigente estatal del PRI, Elías Pesina Rodríguez, en el sentido de que el actual alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, quien fue candidato de la coalición CIPOR San Luis, integrada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, ganó gracias a los votos del tricolor y no de Acción Nacional. Al respecto, esto fue lo que dijo el dirigente estatal del PAN. No vi la declaración, no me gustaría caer en ese dimidirete, no vi la declaración, pero bueno, en la página del CEPAC viene cuántos votos aportó cada partido, ya que no fue una alianza, fue una coalición y definitivamente Enrique Galindo se puede decir que es alcalde gracias al Partido Acción Nacional, que fue el que le dio la mayor parte de los votos, casi 100 mil votos. Gracias.